región. Volvemos al informativo CBC, en un operativo conjunto entre la CBC y la Policía Ambiental se incautó un total de 14 aves entre loros, frente amarillos y guacamayas. Los animales eran exhibidos en un establecimiento público en la vía Cali-Jamundi. El agravante, además de la tenencia ilegal de animales silvestres, es que exhibir las aves puede motivar a otras personas a tratar de obtener estas especies silvestres. Estas aves exóticas que nunca debieron abandonar la selva están condenadas ahora a una vida tras las rejas. Su único delito, estar vestidas con los más hermosos colores de la naturaleza. En un operativo conjunto entre la CBC y la Policía Ambiental, 14 de estos animales fueron incautados en un establecimiento público en la vía Cali-Jamundi, donde eran exhibidos. Pues básicamente la incautación se da por la tenencia ilegal de la fauna. Y por otro lado es la exposición de la fauna al público que visita este centro comercial. Porque los visitantes que se acercan a esta localidad van a querer tener animales también en sus fincas o en sus viviendas. Entre las especies incautadas hay loros frente amarillos, guacamayas bandera y arararauna. Muy buen ejemplo para que los vallecaucanos y los colombianos nos abstengamos de tener fauna silvestre en cautiverio. Bueno, dejemos que la fauna silvestre debe vivir en los bosques, allá viven mucho mejor, anidan, se reproducen y tienen un mejor hábitat para ellos. Estos animales serán llevados por ahora al hogar de paso de la CBC en la hacienda San Emigdio. Lo triste de esta historia es que no podrán ser liberados. No son liberados porque esta fauna silvestre cuando el ser humano la tiene son infestados por patógenos y al ser liberados a los bosques van a contaminar a los animales que se encuentran allá ocasionándoles la muerte. Mientras se decide su futuro estas aves estarán al cuidado de médicos, veterinarios y zootecnistas. Y una persona encargada de suministrar el alimento y los cuidados que estos animales necesitan. Y como preámbulo a las audiencias ambientales en las que la CBC hará rendición de cuentas de su gestión en el 2011, iniciamos hoy una serie de informes con las distintas direcciones ambientales regionales de la CBC. Este primer informe se origina en la regional norte con sede en el municipio de Cartago. La CBC se encuentra rindiendo cuentas sobre su gestión durante el año 2011 a lo largo del departamento. Es así como la DAR Norte presenta los resultados de su trabajo, el cual respondió básicamente a la mitigación del impacto de la pasada ola invernal en su jurisdicción. La CBC en la DAR Norte invirtió recursos del orden de los 200 millones para la estabilización de orilla en el sector del barrio Guayacán, en margen izquierda del río La Vieja, orientado a estabilizar esa margen que se había desestabilizado por efectos de las grandes crecientes de este río. Dicha gestión se tradujo en una millonaria inversión de recursos provenientes tanto de la corporación como del Fondo Nacional de Calamidades. Por gestión de la corporación ante el Fondo Nacional de Calamidades se destinaron recursos por parte de la corporación y de este fondo del orden de los 5 mil millones de pesos para recuperación de la capacidad hidráulica de los zanjones, mojahuevos, lavapatas y obando que incluye jurisdicción tanto del municipio de Cartago como del municipio de Obando, proyectos que actualmente están en ejecución. Cabe destacar que toda esta serie de obras orientadas a la mitigación del impacto y las inclemencias del invierno han sido complementadas con el constante acompañamiento a los CLOPAD de la jurisdicción. En muchas ocasiones con el acompañamiento de funcionarios de la Dirección de Gestión y Dirección Técnica de la CBC se brinda acompañamiento a los municipios en visitas y conceptos técnicos. De esta manera la CBC continúa propendiendo por ejercer una plena gestión del riesgo al igual que por optimizar los recursos naturales de su jurisdicción. Tal cual ocurre con los seis proyectos financiados con recursos del Fondo para la Acción Ambiental cuales están orientados a la recuperación de áreas de interés ambiental y aumento de la cobertura forestal en los municipios de El Águila, Cartago, Alcalá y Ulloa. La Audiencia Ambiental para la Regional Norte se llevará a cabo en la Casa de la Cultura del municipio de Ancer Manuevo el 25 de abril y quienes quieran participar tienen plazo hasta el 20 de abril para inscribirse en las oficinas de la CBC o en la respectiva alcaldía. Ahora vamos con el informe de la Dirección Regional Centro Norte con sede en Tuluá. La Dirección Ambiental Regional Centro Norte en su gestión del año 2011 tuvo varios aspectos relevantes entre ellos el arduo trabajo con los comités locales para la prevención y atención de emergencias CLOPAT la descolmatación del río Morales a la altura del corregimiento del Salto la resolución de conflictos con las mesas del río Tuluá, Pugala Grande, entre otros. En la parte de inversiones destacamos el tema del proyecto que igual se financió con recursos del Fondo Nacional de Calamidades a través de Colombia Humanitaria, la descolmatación del río Morales en su antiguo cauce hasta su desembocadura a la altura del corregimiento del Salto en el municipio de Andalucía que es una inversión que asciende a los 610 millones de pesos. También se viene articulando un trabajo entre la Dirección Ambiental Regional con los comités locales para la atención y prevención de desastres CLOPAT de cada municipio dando apoyo en conceptos técnicos y en geología generando un trabajo de alertas tempranas que son liderados a su vez con las diferentes administraciones municipales. Destacamos el aumento y conservación de cobertura boscosa que a través de las diferentes líneas de inversión que maneja la corporación se trabajó particularmente, o se destaca mejor entre otras la cuenca del Tuluá con 550 hectáreas. Asimismo en la parte de otorgamientos de derechos ambientales se tuvieron alrededor de 131 actos administrativos destacándose principalmente el aprovechamiento forestal persistente con la especie guadua. También el seguimiento a derechos ambientales con un aproximado de 1.128 y destacando ahí proyectos como las pequeñas centrales hidroeléctricas en las cotas 1.800 y 1.440 de la EPSA en la cuenca del río Tuluá. También el proyecto de minería de arisol y proyectos de infraestructura como la firma PISA. Dentro de los muchos trabajos podemos destacar un tema importantísimo de resolución de conflictos en la cuenca del río Bugalagrande donde hemos invitado a actores y a los cuatro municipios que están en jurisdicción de esta importantísima cuenca hidrográfica del centro del valle y ha sido trabajar con ellos mancomunadamente para recibir alternativas y propuestas como cada uno desde su ámbito y competencia aporta a mejorar o por lo menos frenar el deterioro en esta importante cuenca hidrográfica. También se destaca el tema de atención de fauna silvestre que ha sido decomisado o entregada voluntariamente en donde la Dirección Ambiental Regional Centro Norte logró la atención digna de estas especies faunísticas con un aproximado de 120 individuos durante el 2011. La audiencia de la regional Centro Norte se llevará a cabo el 23 de abril en el Parque Recreacional del municipio de Río Frío. Los interesados pueden inscribirse hasta el 18 de este mes. Todos los informes de gestión pueden consultarse en la página web de la corporación que aparece en la pantalla. Siguiendo con otras noticias, les contamos que el pasado encuentro las corporaciones autónomas regionales con el Ministerio del Medio Ambiente. Los comunicadores de estos entes ambientales aprovecharon para discutir una estrategia de comunicaciones de carácter nacional. La construcción de una estrategia nacional de comunicaciones para posicionar a la agremiación de las corporaciones autónomas del país, Asocars, como una fuente oficial de información sobre el acontecer del medio ambiente nacional y regional, reunió a periodistas ambientales de todos los rincones del país. En todo el tema de representación gremial de las corporaciones a nivel nacional es absolutamente fundamental y ente articulador Asocars para poder realizar una proyección del trabajo que vienen desarrollando las corporaciones. Este ejercicio de construcción colectiva definió los ejes de acción a desarrollar y tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias de los comunicadores para ser más efectivos en la consolidación de una opinión pública ambiental. En un matrimonio indisoluble, educación ambiental, comunicaciones, lo que permite que los procesos educativos ambientales puedan tener el reconocimiento de las comunidades. El trabajo que venimos realizando cada una de las corporaciones a nivel regional debe trascender a un esquema nacional, de tal manera que logramos impactar no solo a las comunidades donde nosotros estamos ejerciendo un control o estamos ejerciendo alguna actividad en específica, sino a toda la comunidad colombiana. Con esta estrategia que fue presentada en el marco de la Asamblea General de Asocars, se busca a través de experiencias exitosas mejorar la percepción de las CARC a nivel nacional y regional. Desde Armenia Quindío, en la Asamblea Ordinaria de Asocars, informativos CBC Noticias comprometidos con la vida. Vamos ahora con nuestra agenda CBC. El próximo 13 de abril en el Auditorio Manuelita de la Universidad Icesi arranca el seminario Actualización en la Gestión de Residuos Peligrosos. Quienes deseen mayor información sobre este evento apoyado por la CBC pueden comunicarse a los teléfonos o entrar a la página web que aparece en pantalla. Del 18 al 25 de abril se llevarán a cabo las audiencias públicas ambientales y rendición de cuentas de la CBC en el Valle del Cauca. Quienes quieran conocer los sitios y fechas, los informes de gestión y estén interesados en participar, pueden dirigirse a la página web de la CBC. Hasta el 15 de mayo estará expuesta la muestra pictórica Expresiones. Se trata de la obra de seis artistas de la Academia de Guillermo Ruiz. Los interesados pueden apreciarla en el Centro de Información y Documentación de la CBC. Ahora vamos a un pequeño corte y al volver. Vamos a ver el clima y los niveles de los ríos que se esperan para las próximas semanas. Ya volvemos.